Campeón, el juego termina Sin bus, las pichas caen Por esa cara, por esa cara No puedo entender Pero el sol Te escondes en las lentes del sol Anoche tuve una alucinación Me mirabas desde una labeta Si se trata de comparar Somos iguales, pero no es real Cambio, tu trono peligra Se desee, las pichas caen Esa cara, por esa cara No puedo entender Sin sol Camaleón de un desierto sin sol Anoche tuve una alucinación Me mirabas desde una labeta Si se trata de comparar Somos iguales, pero no es real Anoche tuve una alucinación Anoche tuve una alucinación Música 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 No sé si duermo o me oculte Quiero despertar y no lo consigo Música Música Tan felices y distantes Música Sombras del calor que no bendigo Música Tan intenso y tan lento Música 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 Para darme trapecillos Donde se chocan supernovas Me balanceo sin remedio Se desvanece la señal Cierro los programas en mi pecho Tan felices y distantes Resos de la causa y el efecto Tan intenso y tan lento 59% nervios En las espaldas de la perdido Donde se chocan supernovas Me balanceo sin remedio Con las peras sanas y rosas 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 Hago de cuenta que no existe El universo que rompiste Con las peras sanas y rosas Con las peras sanas y rosas Desde un rincón bien resguardado Con las peras sanas y rosas 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 Un corazón eterno recente Clavo a puñales en la mente Con las peras sanas y rosas Por una avenida ya sin gente Lajo el calor extraterrestre Quiero saber qué es Mientras trato de enfocar Quiero saber qué es Mientras trato de enfocar Quiero saber qué es El ruido que sacaba Quiero saber qué es El ruido que sacaba El para traídas No siempre tan coherente Sincero en la necesidad Amplificando el ausido Sobre el mapa de la ciudad El brazo de jugador Pista de narca Soplando en el cielo Chávez El ruido que sacaba 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 El mar a caídas El mar a caídas al fin se abrió El ruido que sacaba Y me estaban esperando Entre el ruido que sacaba Entre el abismo y la luz El ruido que sacaba 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 Cuando el misterio se vaya y la energía queda en shock Otros ruidos, otros pasos, están cambiando la estación No te altera que te prendan el radar Por arterias sin trincheras Un secreto mal guardado que no supe confesar El embrión de los problemas se está moviendo sin piedad Con el puño bien cerrado voy Demoliendo puentes de dolor No vengas No vengas No vengas a mí No vengas a mí Cuando el misterio se vaya y la energía queda en shock Otros ruidos, otros pasos, están cambiando la estación No te altera que te prendan el radar Por arterias sin trincheras No vengas No vengas No vengas No vengas No vengas a mí No vengas No vengas a mí No vengas a mí No vengas a mí No vengas a mí Gracias por ver el video. 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 Yo mido tu velocidad. Sin hablar por 30 horas. Puedo escribir. Sin respirar. Tienes una. Estas. Tan despierta. Demasiado. Demasiado. Tienes una. Te acordás. El pozo. Todo el cielo. En secuencia. Tienes una. No. ¿De qué. ¿De qué. Me estarán. Me estarán. ¿Por qué. ¿Por qué. No. 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 En la monta en el piso treinta y dos, ni espejos ni nada No hay cabeza ni almohada que quiero que yo haga Las cosas en blanco que guardo dentro de mis nervios Las cosas en blanco que guardo dentro de mis nervios Las cosas en blanco que guardo dentro de mis nervios Las cosas en blanco que guardo dentro de mis nervios Las cosas en blanco que guardo dentro de mis nervios Las cosas en blanco que guardo dentro de mis nervios Las cosas en blanco que guardo dentro de mis nervios Las cosas en blanco que guardo dentro de mis nervios ¡Suscríbete al canal! 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 y el camino al altar los rostros en el frío y en medio del polvo columnas de humo rojo pulso de dinamita no es un alivio respirar el aire raro de la fiebre por tantos siglos sin hablar selva profunda estremece notas de tierra roja tan sincronizadas nos crecen en el cuerpo no nos van a dejar los rostros en el frío y en medio del polvo columnas de humo rojo pulso de dinamita no es un alivio respirar el aire raro de la fiebre por tantos siglos sin hablar selva profunda estremece estremece no es un alivio respirar no es un alivio respirar el aire raro el aire raro de la fiebre por tantos siglos sin hablar selva profunda estremece 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 el aire raro adze estremece 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 haunted estremece No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!